Ha firmado Barack Obama hace unos meses y se llama el proyecto BRAIN. El cerebro es un gran desconocido. Parece mentira porque es, digamos, el órgano rey, el órgano que rige prácticamente todo nuestro cuerpo y sin embargo es el último que está empezando a ser conocido de alguna manera. Entonces, ahora se han dado cuenta muchas veces los gobiernos y muchas veces también los investigadores que en el conocimiento del cerebro hay una gran posibilidad de mejorar todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, para que veáis un poco por dónde van los temas, ahí tenéis, 100 millones va a ser lo que se van a invertir en los próximos años en diferentes investigaciones relacionadas con el conocimiento del cerebro. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene? El marketing es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro entre todo lo que tiene que ver con las neurociencias, con la neurolingüística, la neuroautonomía, neuroeconomía, todas estas palabras a las cuales les estamos poniendo el prefijo neuro delante. Y es donde se encuentra con la parte del marketing tradicional, con todo lo que tiene que ver con la gestión de mercados, con el comportamiento del consumidor, con el retargeting, con los anuncios, con la publicidad, con todo esto. El neuromarketing se encuentra en medio. Y básicamente lo que hace es intentar, y ahora lo vais a ver, encontrar el punto de encuentro en el cual entendamos por qué los seres humanos, los consumidores en este caso, tomamos las decisiones de cómo. La verdad es que hasta ahora, las herramientas que tenía el marketing para conocer este tipo de temas, pues básicamente era el juntar a una serie de personas en una sala y empezar a preguntarles ¿qué tal os parece este producto? ¿qué os gusta este mundo? ¿no os gusta? Y el problema que teníamos es que muchas veces las personas, ya por el simple hecho de estar viendo, haciéndoles una pregunta de una determinada manera, nos iban a responder de una forma o nos iban a responder de otra. Con lo cual, la ventaja que hemos tenido con las técnicas del neuromarketing es que ya no se han hecho las decisiones. Ahora podemos ver sus cerebros en funcionamiento. Todo esto del neuromarketing proviene de una teoría que un investigador famoso que se llamaba Paul McLean desarrolló en los años 50. Esta teoría, básicamente, decía que nuestro cerebro no era un solo cerebro, sino que básicamente nuestro cerebro era el fruto de la evolución. Fruto de la evolución que a lo largo de todos estos millones de años había llegado a ser lo que es. ¿Cuál es la parte de esa teoría, digamos, en la que tenemos que centrarnos? En lo que nos llaman el cerebro T1. Tres cerebros en uno. El primero sería un cerebro reptil. Sobre ese cerebro reptil tendríamos un cerebro neomamífero y sobre ese tendríamos una capa que solamente tenemos los seres humanos, que sería el neocórtex. Básicamente, de la única capa del cerebro de la que podemos ser conscientes, es del neocórtex. Es de una capa que es muy finita, pero si os dais cuenta todos vosotros sabéis cómo es un cerebro, está replegada sobre sí mismo. Está replegada porque tiene tal densidad de neudones, tiene tal densidad de materia, que si la estirásemos, nos ocuparía seguramente metro y medio, dos metros cuadrados. Por eso se ha replegado sobre sí mismo. Lo único de lo que somos conscientes, y esto creo que lo sabréis muchos de vosotros, pero quiero que os quede bien claro, la única parte de la que somos conscientes es esa. Vamos a ver cuáles son las funciones que tiene cada una de estas áreas. Tenemos el primer punto que compartimos con los sanguientes, o que compartimos con los lagartos, o con toda serie de reptiles. Es el cerebro básico, el cerebro que haría que nos podríamos comer a nuestros hijos si nos quedásemos tan anchos. Es un cerebro centrado en uno mismo, en la propia supervivencia. Es el cerebro en el cual se dan todo lo que tiene que ver con el instinto de miedo, los instintos básicos, el instinto de reproducción, todo lo que tiene que ver con eso que no nos distingue prácticamente en nada de los reptiles. Es también la parte del cerebro que está enganchada con el sistema nervioso. Y es, digamos, a través del cual pues nuestro pulmón se respira, que podemos que el late nuestro corazón, que hacemos la digestión. Se encarga de todo de una manera completamente autónoma y nosotros no somos para nada con los dientes. Entonces, este cerebro reptil decide. Y eso es algo que os tiene que quedar muy claro. En estas tres capas del cerebro, quien tiene el poder es la parte inferior. Cuando el cerebro reptil dice algo, nosotros lo hacemos sí o sí. Si en un momento determinado nosotros tenemos hambre, pero aplicamos un peligro, porque viene un coche de repente corriendo, se nos pasa el hambre o el dolor de cabeza, o se nos pasa lo que sea. Nuestro cerebro reptil está única y exclusivamente centrado en nuestra supervivencia, en nosotros mismos. Luego tenemos un segundo cerebro que se desarrolló ya hace también millones de años, que es el cerebro mamífero. El cerebro mamífero lo compartimos, como bien dice la palabra, con muchos mamíferos. En esta parte del cerebro es donde residen las emociones. Es donde residen las emociones y es también donde residen la memoria. Las emociones tienen como finalidad el hacer que nosotros recordemos cosas que pueden ser interesantes en un momento determinado. Para nosotros, para nuestra supervivencia, para algo que sea fuertemente para nosotros. Por eso cuando nosotros tenemos, os habrá pasado muchas veces, la puerta, digamos, a este cerebro, al cerebro límbico, es la amígdraba. Y la amígdraba, vosotros, en este caso, tengo la suerte de que sois personas formadas en temas relacionados con la salud y no tengo que explicaros qué es realmente, ¿no? Pero para quienes no lo tengan demasiado claro, se siente muchas veces cuando, por ejemplo, las emociones, cuando vemos una película o cuando nos dan una noticia, cuando tenemos una emoción fuerte, nos vemos en la garganta, nos pasa muchas veces también, ¿sabéis cuándo? o cuando tenemos que hablar en público. Si notamos de repente una sequedad en la garganta, una especie de sensación como que se nos ha cerrado la garganta, como que nos tiembla todo, ¿no? Esa es la amígdraba que está profesando la información que nos está llegando a través de los sentidos. ¿Qué tenemos que sentir? Tenemos que sentir miedo, tenemos que sentir alegría, ¿qué es lo que tenemos que sentir? Es la puerta, ya os digo, a las emociones. De hecho, el neuromarketing se centra mucho tanto en la parte reptil como en la parte del cerebro mamífero. Pero muchas veces os daréis cuenta que algo te emocione no significa que sea capaz de vincularse a tu memoria. Eso es algo tan sencillo como os habrá pasado en muchas ocasiones que veis un anuncio y lo habéis visto ya decenas de veces. Os suena la música y tenéis que mirarlo. Os llama la atención. Pero sin embargo, está rodando el anuncio y no tenéis claro qué es lo que está anunciando. Y es la que no llega al final, que veis la marca que se está emocionando y diga ¡Ah, eso era! Y la próxima vez te pasa lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Han creado unas imágenes, han creado una historia que ha sido capaz de impactar en nuestras emociones pero no han sido capaces de vincularlo con nuestra memoria. Esta parte es muy importante porque no sirve de nada que alguien nos haga sentir una emoción si no es capaz luego de que esa emoción la asociemos a una marca. Siempre va a ser una emoción, digamos, positiva. Van a intentar hacer que nosotros prestemos atención y que muchas veces veis que es el sentido del humor, por ejemplo, una de las cosas que se utiliza mucho en todo lo que tiene que ver con la publicidad porque eso nos hace sentir bien. Nuestros cerebros se agregan los tazos como las botaminas, nos hacen sentir a gusto y eso hace que cuando nosotros veamos de nuevo esa marca de nuevo nos acordemos y esa emoción vuelva de nuevo a nosotros. Por último, tenemos el neocórtex. Esta es la corteza que es exclusiva del ser humano. La verdad es que toda nuestra realidad está aquí. Toda nuestra realidad. Pero es una parte muy pequeña como podéis ver. La parte de la corteza es la que gestiona todo lo que tiene que ver con nuestras áreas de trabajo, con el lenguaje, con la imaginación, con todas aquellas cosas que pensamos que solamente nosotros tenemos. Como muchos de vosotros sabéis, el cerebro no es una masa, sino que son dos partes fundamentales que son los hemisferios. Cada uno de estos hemisferios, y esto tampoco está claramente demostrado porque tiene un accidente y había cosas que normalmente estaban siendo procesadas por ese hemisferio que pasan a ser procesadas por el otro, aunque con menor capacidad, pero que sí que toma ese control. Entonces, esto de los hemisferios y que realmente esté tan diferenciado no está muy claro. Pero sí que es verdad que nuestro hemisferio derecho, que es el que controla la parte izquierda de nuestro cuerpo, es el hemisferio en el que se supone que está la parte de la imaginación, la parte que ve la información de una manera global, la que procesa las imágenes, la de la música, la parte, digamos, artística. Y la parte izquierda de nuestro cerebro, que es la que controla nuestra parte derecha, es la parte analítica, la parte que procesa el lenguaje, la parte matemática, la parte, digamos, más racional de todas. Es muy curioso porque estos hemisferios lo que hacen es controlar la parte izquierda o sea, la parte contraria de nuestro cuerpo. El hemisferio izquierdo lo controla nuestra parte derecha y el hemisferio derecho nuestra parte izquierda. Entonces, me gustaría haceros una prueba, es algo muy sencillito, porque es algo que os va a permitir saber cuál de los dos hemisferios predomina en vosotros. Voy a pedir una cosa muy sencilla y es que crucéis los brazos como estáis acostumbrados. Así. Ya les habéis cruzado. Bueno, pues ahora intentad cruzarlos al revés y poner un brazo sobre el otro. Muy bien. Si os dais cuenta siempre pondréis un brazo por encima. En este caso, yo por ejemplo pongo el izquierdo, pero vosotros podéis poner el izquierdo o podéis poner el derecho. Ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos a correr con las manos y vamos a cerrarlas y vais a ver que ponéis un dedo gordo por encima del otro. Mirad cuál es. ¿Es el derecho o es el izquierdo? Otra prueba más. Cruzad las piernas. ¿Qué pierna cruzáis? ¿La derecha o la izquierda? Probad también agarraros por detrás las manos, agarraros con una mano o una muñeca. A ver con qué mano agarráis. Vais viendo, en algunos casos tendréis una mayor predominancia y estaréis haciéndolo siempre con la derecha, en otros con la izquierda y en otros estaréis más o menos equilibrados. Pasa también muchas veces cuando aplaudís. Si os dais cuenta y vosotros empezáis a aplaudir, nadie aplaude con las dos manos, más que nada porque pareceríamos un poco tontos, ¿verdad? Sino que básicamente tenemos una mano pasiva y una activa. Es decir, siempre tenemos una mano que está quieta y una que golpea. Fijaros en cuál es esa mano. Y luego, por último, haced una prueba. apuntadme como si estuviéseis apuntándome a mí en el ordenador. Y ahora, cerrad un ojo y luego cerrad el otro. Y veréis como cuando cerráis el otro me quedo aquí donde habíais apuntado. Pero que sin embargo en el otro me he movido, me he desplazado. Todo este tipo de ejercicios sirven para saber cuál es la parte de tu cerebro que es más predominante. Todos nosotros muchas veces tenemos una parte del cerebro que predomina más. Hay personas que son más creativas, que tienen más imaginación y otras que son mucho más lógicas. De hecho, es muy curioso que en la mayor parte de los casos como en la parte lógica de nuestro cerebro reside toda nuestra cultura y todo lo que nos han enseñado, en la mayor parte de los casos siempre es la parte izquierda nuestro cerebro lógico que intenta tomar el control. Y muchas veces solamente es el cerebro creativo el que entra en acción cuando la lógica ya no tiene ningún resultado. Cuando has intentado hacer las cosas de misma manera y no las has encontrado entonces es cuando sale la parte creativa. Pero, aunque todos vosotros podáis tener un predominio de una o de otra, no va a haber nadie que no tenga ninguna de una de las dos. ¿De acuerdo? Luego, si nos da tiempo al final os haré un pequeño ejercicio que creo que os va a gustar. Os va a divertir. Bueno, estos dos hemisferios están vinculados por un app de fibras. Este app de fibras os voy a dar una buena noticia a las mujeres. En las mujeres es cuatro veces cuatro veces tiene más fibras que el de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Esto que se llama cuerpo calloso es lo que une un hemisferio con otro. ¿Qué significa tener cuatro veces más fibras en este app? Pues básicamente significa que tenéis las mujeres normalmente mucha mayor capacidad de integración entre un hemisferio y otro. Los hombres tenemos menos. ¿Qué es lo que pasa? Esto hace que los hombres muchas veces o pensemos con un hemisferio o pensemos con el otro. No somos de los de darle muchas vueltas, ¿no? Y sin embargo las mujeres y eso muchas veces vosotros lo podéis comprobar, lo que os pasa es que vais pasando las ideas, vais pasando todo lo que queréis hacer de un lado del perro a otro por esa cantidad de fibras, ¿no? Entonces muchas veces llegáis a mejores conclusiones pero os cuesta mucho más el llegar a ellas, ¿no? Porque tenéis que procesar muchísima más información de un hemisferio del cerebro a otro. Así que en ese aspecto aprovechadlo porque realmente tenéis en este caso mucha más capacidad que los hombres. No se puede ir los hombres pero es que eso es la realidad. Vale. Cinco sentidos. Cinco sentidos son nuestros sensores a través de los cuales percibimos la realidad. No voy a entrar mucho en esto pero básicamente la mayor parte de los estímulos que nosotros percibimos que nuestro cerebro recibe lo recibe a través de la vista. Ha sido 80% de lo que nosotros recibimos lo recibimos a través de la vista. Y gran parte de lo demás lo recibimos a través del oído. Son nuestros dos sentidos principales. Tanto el gusto como el tacto como el olfato. El olfato lo tenemos bastante desarrollado pero no somos muy conscientes de ello. Con el olfato lo pasa muchas veces que igual llegas a un sitio a casa de la abuela y es un olor que es capaz de generarte un montón de emociones y un montón de imágenes mentales. Pero ya os digo que tanto el tacto como el gusto realmente son sentidos bastante, bastante deficientes. Todos estos sentidos hacen que la realidad llegue a nosotros pues a través prácticamente de 11 millones de ítems por segundo. En el momento en que yo os estoy hablando a vosotros vosotros estáis pendientes de lo que yo digo. También estáis viendo. En algunos casos seguramente estáis atendiendo a otra cosa que está pasando. Vuestros sentidos están recibiendo si hace calor, si hace fuego, si tenéis hambre. Estáis recibiendo un montón de estímulos pero de todos estos ítems que vosotros estáis recibiendo a través de vuestros sentidos solamente sois conscientes de 40. Fijaros que barbaridad. 11 millones de ítems por segundo y solamente 40. Una de las cosas yo creo que más me gustaría dejaros claro aquí es que aquí estamos hablando de un marketing pero aquí estamos hablando también de nuestra vida diaria, de nuestra realidad. Fijaros lo que significa esto. Esto significa que en la mayor parte de los casos toda la realidad a la que nosotros estamos sometidos está por debajo del nivel de la consciencia. Si os dais cuenta en esta diapositiva que os estoy poniendo somos conscientes plenamente de la parte del neocórtex pero todo lo demás todo lo que nos está llenando a nuestro cerebro a través de los sentidos lo estamos procesando de una manera inconsciente y aquí me gustaría dejaros una cegla que es yo creo que lo más importante independientemente de que todo lo que luego os cuente os guste más os guste menos pero me parece que esto es lo más importante para nosotros que es que básicamente el cerebro inconsciente es el que determina a qué debemos prestar atención y a lo que prestamos atención es nuestra vida si os dais cuenta ¿qué significa esto? nuestro cerebro inconsciente nuestros sentidos están recogiendo datos permanentemente y está funcionando como un radar de esos 11 millones es nuestro cerebro inconsciente quien le dicta nuestro consciente a qué debe prestar atención esta es la causa de que pues muchas de vosotros por ejemplo igual habéis quedado embarazadas o vuestras parejas o los chicos o os rompisteis una pierna os dais cuenta como de repente empiezas a ver gente con piernas rotas con sillas de ruedas o con muletas por todas partes o en el caso del embarazo empezáis a ver gente embarazada por todas partes empezáis a ver niños por todos los sitios carritos de bebé veis un montón de elementos que creéis que antes no estaban allí claro que estaban pero ahora nuestro subconsciente ha determinado que eso es algo importante para nosotros y por eso nos hace darnos cuenta de que eso está ahí nos está centrando aparte esos 40 estímulos esos 40 ítems que nos hace conscientes tienen que ver con eso esto es muy importante por lo que os decía porque si vosotros entendéis esto vosotros tendréis que hacer la siguiente reflexión ¿a qué me dice a mí mi subconsciente que me enfoque? ¿en qué me fijo? cada uno de nosotros nos fijamos en cosas diferentes hay gente que tiene pues no sé una obsesión por los zapatos y no se le pasa un zapato cada vez que ve un zapato raro un zapato diferente se queda con él o con la ropa de las personas o con las arrugas o con los peinados muchas veces esto tiene que ver con lo que llaman la deformación profesional vosotros seguramente pues os pasará ¿no? que en algunos casos veis a las personas y os fijáis igual en cómo andan en si tienen buen aspecto en si tienen malo en todo ese tipo de cosas a cada uno de nosotros nuestro subconsciente nos dice que nos fijamos en una cosa diferente por eso ante la misma realidad 10 personas tienen 10 realidades diferentes porque cada una de ellas se ha fijado en algo vamos a continuar vamos a ver cuáles son las tecnologías que han permitido que ahora podamos entender cómo funciona nuestro cerebro nuestro cerebro tiene una cosa que es curiosa que es que está compuesto de masa gris de masa blanca pero básicamente el funcionamiento de nuestro cerebro es a través de las neuronas las neuronas tienen una casuística especial y es que no tienen ningún sistema que permita acumular energía entonces tú sabéis que las neuronas básicamente lo que hacen es emitir chispazos para hablar en plata y agregar productos químicos cada vez que ellos cada vez que las neuronas tienen que ponerse a trabajar necesitan extraer la energía de algún sitio ¿de dónde extraen la energía? por supuesto de la sangre de la sangre extraen la glucosa y extraen el oxígeno entonces eso es lo que hace que se hayan podido desarrollar sistemas de este tipo tecnologías que permiten ver nuestro cerebro en funcionamiento ¿de qué? pues porque cada vez que nosotros vemos un cerebro estamos viendo como en la parte donde se está consumiendo energía donde hay una actividad donde está fluyendo esa actividad se pone de un color esto es lo que ha permitido en general estos patrones esta ha sido la gran ventaja hasta hace relativamente pocos años el funcionamiento del cerebro era un misterio absoluto o sea era muy completo desconocido ahora tenemos la capacidad de poder ver en nuestro cerebro el funcionamiento en tiempo real ¿qué es lo que ha permitido este? esto ha permitido hacer patrones y darse cuenta que cuando una persona está mirando algo pues es la misma zona del cerebro la que se activa la que se ilumina la que está funcionando que cuando alguien habla es la misma zona del cerebro independientemente de que sea yo de que sea tú de que sea cualquier otra persona es el mismo área en que se está activando ¿a qué lleva a pensar eso? básicamente a que si nosotros somos capaces de ofrecer estímulos suficientes a muchas personas vamos a ser capaces de generar un mapa del cerebro vamos a saber cuáles son los las zonas del cerebro que se encargan de ciertas funciones ¿de acuerdo? claro no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a funcionar con esto la gente del del marketing sobre todo las grandes empresas para ver cuál es la vinculación que tiene cuál es el impacto que tiene el nombre de mi marca lo que yo hago con mi ojotipo una de las primeras digamos investigaciones que se hicieron sobre esto se hicieron muy famosas muchos de vosotros las conoceréis sobre Pepsi y Coca-Cola se hicieron pruebas de catas ciegas en las cuales ponían las dos bebidas y la gente bebía y curiosamente cuando le preguntaban cuál era la que más le había gustado la mayor parte de la gente decía que era Pepsi y sin embargo Pepsi no era ni de lejos la que más vendía esto llevó a hacer investigaciones de este tipo y se dieron cuenta que Coca-Cola activaba un área del cerebro un área del cerebro de la que luego hablaremos que es el núcle de Pumbens que es la parte del cerebro digamos que anticipa las recompensas ¿no? Coca-Cola hizo un trabajo maravilloso durante todos estos años vendiéndonos el tema de la felicidad daros cuenta de que al final la Coca-Cola lo que es es agua azucarada con tanto azúcar que si no tuviese ciertos productos yo creo que entraríamos en coma nada más de beberla entonces es a nuestro cerebro al igual que la grasa le encanta el azúcar y por eso le gustan las bebidas azucaradas pero en este caso lo que hace Coca-Cola de distinto de Pepsi es activar esa zona en el núcleo Acumbens que hace que nos sintamos bien nada más por el hecho de que antes de pegar el primer trago de Coca-Cola ya estamos saliendo nos va a encantar eso es algo que las marcas entendieron pronto y que entendieron que era importante para ellas porque si eran capaces de entrar dentro de la mente del consumidor el consumidor siempre iba a ser mucho más fiel a ellas a continuación os voy a poner una serie de ejemplos que influyen en los usuarios a la hora de comprar cosas que estáis viendo os he dicho un poco una vez otras que veis muchas veces en internet y otras que estáis viendo en la vida voy a ir más rápido con esto porque si no veo el tiempo que llevo me lo voy a comer todo y os tengo aquí hasta las 12 y media de la NASA ¿por qué mostrar puntuaciones y comentarios de otros usuarios de otras personas de otros clientes como funciona? pues esto es algo sencillo como que lo estáis viendo prácticamente cada vez que vais a registrar un viaje vosotros antes cuando teníais que contratar un viaje lo que hacíais era ir directamente a la agencia de viajes ahora que es lo que hacéis vais a una página pero ya no vais siquiera a la página de viajes vais directamente a un comparador a un sitio donde vosotros podréis encontrar las opiniones de otros usuarios y realmente lo que hace que toméis una decisión de compra o no es esto el que vosotros veáis bien 7,4 fantástico 9 si veis una gran valoración por parte de los usuarios vosotros vais a confiar y vais a hacer vais a comprar digamos con mucha mayor facilidad esto si os dais cuenta en la mayor parte de los casos ahora lo que este tipo de páginas permiten es que nosotros incluyamos un poco más de información sobre nosotros mismos ya no es el da tu opinión sino que di quién eres soy Pepe arquitecto vivo en Madrid y tengo 40 años que permite esto que la gente se haga una imagen mental de quién es esa persona porque si bien las opiniones de otras personas nos influyen normalmente positivamente o negativamente si los comentarios que han hecho no son buenos si esa persona se parece a nosotros influyen mucho más todavía si os dais cuenta ahora muchas veces en este tipo de páginas ya no son las páginas de viajes ni muchas otras os vais a encontrar lo que aquí ponen ¿no? ¿quién está dando esta opinión? bueno pues familias con niños pequeños o familias con hijos mayores o personas viajando solas ¿por qué? porque a mí me importa que la gente tenga que el sitio donde voy a ir tenga opiniones sobre todo que tenga opiniones buenas pero me importa más que sean opiniones de gente parecida a mí a mí la opinión de una persona que está viajando con hijos y yo viajando solo no tiene mayor importancia entonces ¿por qué funcionan este tipo de cosas? ¿qué es lo que hay detrás de todo esto para que nosotros nos fiemos de gente a la que no conocemos en el fondo? primer lugar por validación social tenemos en España un refrán famoso que es el de donde va el gente donde va la gente pues ya está ¿dónde vamos a ir? vamos a ir a un sitio en una zona de marcha que está repleto de gente donde tenemos que entrar a codazos donde estamos hasta casi casi realmente incómodos porque nos es difícil de marcarnos a la baja o vamos a entrar en un sitio donde estemos solos vamos a entrar siempre donde hay más gente y es simplemente por esto por validación social ¿no? porque nos gusta ver que estamos haciendo lo que hace el resto de la gente y nos cuesta en muchos casos el hacer cosas diferentes no somos seres sociales ¿por qué más funciona? por ese instinto que tenemos que encajar y pertenecer por eso no vamos a cualquier sitio vamos al sitio donde va la gente que se parece a nosotros por eso en los locales por eso en muchos sitios se junta gente que es parecida por eso los adolescentes acaban teniendo grupos en los que todos ellos funcionan de una manera muy similar y si uno de ellos se hace un piercing poco tiempo todos van a tener un tatuaje exactamente igual o si se visten todos de negro pues todos de negro porque es esa necesidad humana esa necesidad que nosotros tenemos interna de encajar y de pertenecer ¿por qué también? y esto es muy importante por seguridad porque cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión de compra y luego vais a ver algún ejemplo tenemos miedo de equivocarnos con lo cual nosotros lo que buscamos es la mayor seguridad posible cuando vamos a tomar una decisión de compra si alguien sobre todo si muchas personas nos dicen que ellos ya tomaron esa decisión y no se equivocaron que les salió bien nosotros vamos a estar mucho más seguros por lo cual es mucho más fácil que tomemos la decisión y sobre todo porque como os decía en la mayor parte de los casos por no decir en todos tomamos las decisiones a un nivel emocional a un nivel subconsciente y luego lo que hacemos es racionalizar ¿cuántas veces hemos comprado algo que sabíamos que no necesitábamos pero que hemos encontrado los argumentos necesarios para decirnos que sí que en ese momento era lo que habíamos necesitado? en la mayor parte de los casos lo que os digo y es uno de los grandes descubrimientos del mundo marketing tomamos las decisiones a nivel emocional en un nivel inconsciente y luego las justificamos de manera consciente las racionalizamos detrás de esto hay muchas equivocaciones pero ya os digo cualquier decisión que tomemos al final siempre vamos a acabar de encontrar una razón o una excusa por la cual es la mejor decisión que podríamos haber tomado esto está detrás de algo tan sencillo como la compra por impulso ¿por qué? la compra por impulso bueno pues por algo tan sencillo porque a nuestro cerebro le encanta el poder tener esa sensación de conseguir algo y conseguirlo ya ¿no? una gratificación instantánea de hecho muchos de los problemas que hay relacionados con con el juego tienen que ver con esto ¿no? yo os voy a hacer ahora una pregunta muy sencilla ¿qué preferís? que yo os diga ahora mismo que os doy 5 euros que os doy 5 euros ahora ¿eh? cuando conviene el TECU os hago una os lo envío a través de una transformación bancaria o que os dé 40 que viene la pregunta es muy simple muchos de vosotros habréis pensado ¿qué? ¿qué es mejor? 40 euros ¿por qué? porque habéis pensado eso con vuestros negocios que acordezan pensante porque esa es la decisión lógica los que hayáis pensado con vuestra parte primitiva habéis pensado los 5 euros ya de hecho os habréis acordado de ese refrán que dice más vale pájaro en mano que gallina en fotografía eso es así porque si os dais cuenta esos 5 euros ahora mismo son una recompensa inmediata se ha activado la parte de vuestro cerebro que tiene que ver con el núcleo accumbens con el voy a tener 5 euros ahora sin embargo la otra la de los 40 lunes que viene empieza a darte vueltas en la cabeza a decir 40 euros el mes que viene si yo es la primera vez que he ido a Roberto ¿dónde está este tío? si está en Galicia ¿qué voy a ir? a Vigo a cobrarle os dais cuenta cuando nosotros pensamos con nuestra parte primitiva con la parte reptil nosotros lo queremos ya todo y somos capaces de hacer cualquier cosa y hacerlo inmediatamente pero sin embargo cuando nosotros pasamos por la parte de la reflexión tomamos otras decisiones que no tienen nada que ver a todos nos gustaría saber o pensar que todos somos reflexivos pero la verdad es que no es así como decía esto es mucho de lo que tiene que ver con el juego con la gente que tiene neuropatías tiene dentro de su cerebro en esta parte que se crea la dopamina una serie de circuitos digamos que están generándole recompensas inmediatas siempre tiene la sensación de que cuando echa la moneda le va a tocar siempre 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 y de hecho los juegos están preparados para eso para dar recompensas cada cierto tiempo para que ese nivel digamos de emoción y de de que está seguro prácticamente que le va a tocar no se baje y en cuanto se ven que bajen dan premios aunque sean pequeños esto daría para un curso nada más nada más esto al final yo te decía es un tema de productos químicos nada más detrás de esto hay algo que todos vosotros habréis pasado dentro de nuestro cerebro hay dos áreas que son hiper importantes la una es el núcleo de acúmbens que está relacionado con la anticipación como decía antes en el caso de la guagola con la anticipación de las cosas placenteras con las cosas que nos gustan cuando nosotros pensamos que vamos a hacer algo que nos va a gustar nuestro núcleo de acúmbens llena nuestro cerebro de dopaminas y nos sentimos súper bien y luego tenemos otra parte que está relacionada con la anticipación del castigo entonces cuando esta parte se activa empiezan estos remordimientos sabemos que vamos a esto si lo hago a ver qué es lo que va a pasar a ver si va a estar mal ¿cómo aprovechan esto? este conocimiento de nuestro cerebro los hipermarcados por ejemplo si os dais cuenta muchas veces cuando vosotros vais a un hipermarcado el primer sitio por donde pasáis es el de las putas y las verduras ¿qué es lo que hacéis? estáis en el carro unas piezas de fruta unas manzanas unas peras una lechuga un tomate inmediatamente vuestro cerebro segrega un montón de dopaminas diciendo ¿qué sano es? vas a vivir 100 años tú sí que sabes estás ganando salud ¿qué es lo que pasa? ¿qué nos encontramos después de haber llenado el el cesto aquí? pues nos encontramos con esto nos encontramos con los chocolates nos encontramos con las cervezas nos encontramos con toda esa serie de productos que si nosotros las encontrásemos al principio nuestra ínsula es la parte del cerebro que está relacionada con esa anticipación de los problemas del castigo nos llenaría de sustancias que nos harían decir ¿cómo vas a comprar esto? si llevas a dieta no ves que te vas a poner como una vaca el chocolate la cerveza te va a salir una barriga enorme y nos sentiríamos mal por eso normalmente siempre los supermercados hacen esto ponen este tipo de cosas que nos hacen bien sentir bien al principio y después cuando llegamos a estas zonas cuando llegamos a vivir 100 años un caprichito nos lo podemos permitir ¿verdad? ¿verdad? utilizar la ilusión de la escasez esto es algo que se ha hecho toda la vida es la típica historia que han utilizado pues básicamente las inmobiliarias quedan dos pisos por vender últimas unidades últimas cuantas si tienes 30 pisos todavía te da igual cuando nosotros tenemos algo que pensamos que es escaso queremos tenerlo y podemos hacer cualquier cosa para intentar tenerlo ¿no? eso se utiliza mucho en muchos comercios se utiliza también en muchas páginas web en esta pantalla que os he puesto si os dais cuenta tenemos ya dos cosas que tienen que ver con el neuromarketing por una parte nos ponen un precio y nos ponen un cómpralo ya nos están invitando a la acción directamente nos están poniendo el descuento que hay y lo que nos vamos a ahorrar y luego nos ponen este descuento que lucrará en dos días perdón dos horas 52 minutos y 7 segundos si alguno de vosotros habéis participado alguna vez en una subasta en ebay o en algún sitio de estos os dais cuenta que cuando tú participas en una subasta y has pujado por algo en el momento en que tú has pujado se empieza a generar una ansiedad dentro de tu cuerpo que estás permanentemente pensando a ver si va a venir alguien va a poner un euro más a ver si no sé qué a ver si y se genera esa ansiedad entonces queremos tenerlo ya si en un momento determinado nos dicen termina con esa ansiedad si me pagas ahora esto te lo quedas hay mucha gente que lo hace simplemente para eso para quitarse esa ansiedad y si veis en la parte de abajo ya pone 23 personas han comprado ya ¿qué significa esto? lo que veíamos al principio cuando nos dicen que 23 personas han comprado ¿qué nos están diciendo? pues que básicamente podemos confiar porque no vamos a ser los primeros porque ya ha habido gente que ha confiado antes en ellos estas caserces mucho más atractivas cuando las asociamos a la exclusividad pasaba por ejemplo con las tarjetas las tarjetas oro ¿os acordáis de ellas? cuando salieron bueno las tarjetas oro eran algo espectacular tenía una tarjeta oro y la ponían encima de un mostrador en cualquier sitio para pagar la gente se volvía loca diciendo ¿qué es lo que pasa? que una tarjeta oro ahora mismo se la dan a tela y esto ha dejado de tener ese componente de exclusividad ¿qué es lo que han hecho? bueno pues han sacado las tarjetas reales no sé si alguno de vosotros ya no las tenéis porque seguramente si las tuvieseis igual no estabais aquí viendo de mí estabais haciendo otras cosas en un yate o tomando algo en el caribe pero igual en algunos casos sí que las habéis visto pero claro cuando la ves llama la atención por eso porque es algo exclusivo porque es algo raro los seres humanos no pierdan para tener algo de lo que podamos decir algo de que podamos decir esto es único esto es nuestro esto es mío nada más otra de las cosas importantes es limitar las opciones disponibles algo tan sencillo como que cuantas más opciones nos den más dificultades tenemos ¿se acordáis que al principio os comentaba que en muchos casos te pasaba que si si tenías muchas opciones para elegir lo que tenías es mucha inseguridad porque no sabías cuál era la mejor decisión fijaros algo tan sencillo como esto algo que se hizo de algo que se hizo en un experimento en un intermercado normal ¿qué es lo que habían hecho? había puesto 6 botes de mermelada y habían dicho bueno vamos a hacer a la gente a pedirle que lo prueben según iba pasando a la gente le decíamos ¿quién es probado una mermelada? bueno pues el 40% de la gente que pasaba la probaba y de ese 40% el 30% la compraba al final se hicieron 12 vendas ¿qué es lo que hicieron a continuación para comprobar qué pasaba con esto de poner más posibilidades? bueno pues pusieron 24 para probar en vez de 6 24 4 veces más ¿qué es lo que pasó? el 60% las probaba antes las probaba el 40% ahora mucha más gente las probaba claro si había 6 pues igual decías bueno ya las he probado ya sé cómo saben pero cuando hay 24 siempre vas a encontrar alguna que te llame más la atención entonces mucha más gente probaba las mermeladas ¿qué es lo que pasaba? que solamente el 3% lo compraba 2 ventas fijaros cómo se pasó de 12 ventas a 2 nos pasa eso cuando tenemos mucho mucho que pensar ¿no? y mucho donde elegir la verdad es que al final nos paralizamos y intentamos alargar la decisión nuestro cerebro consume muchísima energía y dice no mira no interesa ya compraras otro día ya compraras en otro momento entonces en muchos casos lo que hacen es esto para que veáis un ejemplo que hago muy sencillo un ejemplo que se hace muchas veces en muchísima publicidad ¿no? se ponen dos productos en este caso vamos a poner dos botellas de vino una que cuesta 5 euros y otra que cuesta 25 euros una botella barata y una botella cara ¿de acuerdo? y se la damos a comprar a la gente bueno pues ¿qué es lo que pasa? pues que el 80% compra la botella barata y el 20% la botella cara ¿de acuerdo? el 20% tiene posibilidad de pagar esos 25 euros que vale esa botella de vino el 80% restante no pero ¿qué es lo que pasa? si nosotros agarramos y metemos una botella intermedia si metemos una botella de un precio intermedio pues algo tan simple como que el 20% que antes compraba la botella cara la sigue comprando estos son los del efecto lo real ¿no? los de porque yo lo valgo la gente que va a comprar lo mejor sí o sí porque piensan que no merecen otra cosa ¿dónde se da la curiosidad y dónde se da esto curioso? aquí y que fijaros que el 80% que había ido a la botella más barata el 70% se ha pasado a la botella intermedia ¿por qué? porque antes no había otra opción o era la barata o era la cara pero ahora hay una intermedia solamente compran la barata aquellas personas que entienden que no pueden permitirse nada más pero todos los demás y la mayor parte de nosotros lo que hacemos es coger la intermedia ¿y qué hacemos después? justificarlo diciendo que pues que era la que tenía la mejor relación calidad-precio porque estaba entre tres os encontraréis a lo largo de vuestra vida cientos de operaciones de este tipo en comercios en páginas web en todos los sitios donde os ponen tres opciones y la única finalidad la última finalidad de comercios estas tres opciones es que elijáis la del medio a no ser que seáis de los del 20% que lo haréis o a no ser que seáis de los que no podéis más y tengáis que ir a la otra pero la mayor parte de la gente lo va a hacer es eso comprar la del medio y justificar que ha tomado la mejor elección curioso esto ¿verdad? estaré similar a perder no me voy a meter en esto porque es la técnica que utilizan los de los coches antes cuando ibas a comprar un coche básicamente lo que hacías era ir al concesionario te enseñaban un modelo básico y luego a partir de ahí te decían bueno pues ahora si quiere ponerle a las motivas a mayores quiere ponerle durante de cuero quiere ponerle un elevador siléctrico quiere ponerle lo que sea vamos subiendo dinero ¿qué es lo que se dieron cuenta? que cuando hacían esto la gente si empezaba con una base de 10.000 euros por ejemplo en 12.000 ya empezaban a decir y en 13.000 y en 15.000 se habían retirado todos ¿qué es lo que hacen ahora? al contrario nos enseñan un coche que es el full equipo el tope de la gama nos enseñan el mejor coche que tienen y nos meten dentro nos sientan con esos asientos de fuego con ese guardia deportivo con esas marchas con esa paredación espectacular todo ¿qué es lo que hacen? nos dicen bueno pues ahora vamos a quitar porque el coche tiene 50.000 euros entonces ¿qué empezamos a quitar? quitamos el elevador quitamos la calefacción quitamos y en la medida en la que empezamos a quitar decimos hombre bueno ¿qué se está estando viviendo? ¿cómo vamos a quitarlos? ¿de qué se dieron cuenta? de que básicamente el precio que paga alguien a quien empieza a quitar desde arriba es casi casi un 30% superior a cuando empezamos desde abajo por eso en muchos casos os van a poner un precio alto y de ahí os van a decir bueno pues de aquí podéis quitar lo que queráis porque siempre vais a comprar más que si os hubiesen dicho empezáis desde abajo y empezáis a subir para los seres humanos restar es similar a perder cuando nosotros tenemos algo y creemos que lo tenemos estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerlo cualquier cosa las dos cosas que hacemos muchas veces en el marketing es usar imágenes similares a las del público objetivo es decir buscar imágenes que sean parecidas a quien va a consumir nuestro producto el caso más paradigmático de esto sin duda es este muchos de vosotros lo conoceréis seguramente sabéis hasta la marca y fijaros que es una fotografía nada más pero muchos de vosotros muchos de vosotras sabréis perfectamente a qué marca está vinculado esto esto es de la marca DAB DAB hizo algo que ha quedado en los anales del marketing en España y prácticamente en Europa porque pasó de tener una cuota de mercado cero de no estar presente en el mercado a tener una cuota en algunos casos una cuota de un 80% y porque fue porque apostó por algo totalmente diferente a los demás hasta entonces las marcas de belleza lo que hacían era poner ese prototipo esa mujer 90-60-90 que no existe básicamente existen nada más en las revistas o en el photoshop que es lo que hizo DAB hice una campaña en la que dijo voy a apostar por la belleza real voy a hacer entender a mi público objetivo que la belleza no está en unas medidas determinadas sino que simplemente está en una armonía digamos y ves que todas estas personas estas chicas ninguna de ellas cumple seguramente pues con ese 90-60-90 pero son todas súper atractivas por eso por la belleza real el público entendió también eso que lo que os digo 80% de cuota de mercado en algunos de sus proyectos espectacular y fue simplemente por eso por lograr transmitir una imagen de acuerdo con el público que iba a asumir ese producto nosotros nos sentimos bien cuando encontramos a personas que son parecidas a nosotros creemos que son parecidas a nosotros bueno y aquí ya estamos terminando vamos a entrar ya con la parte de la comida el peligro y el sexo he querido dejar esto del sexo para el final porque ahora ya son las 10 y pico de la noche seguramente alguno de vosotros pues igual puede tener compañía así que el tema de la comida espero que ya estéis cenados el tema del peligro espero que no lo tengáis y el tema del sexo lo que os digo cuando termine el TQ a vuestro criterio y a vuestra discreción queda ¿qué pasa con la palabra sexo? la palabra sexo impacta directamente en nuestro cerebro reptil directamente en nuestro cerebro reptil como os he dicho antes gestionaba todas las emociones básicas todo lo que tiene que ver con la alimentación todo lo que tiene que ver con el peligro y como no todo lo que tiene que ver con la reproducción nosotros tenemos como objetivo nacer crecer alimentarnos y reproducirnos mantenernos vivos mientras probamos pues la palabra sexo nos llama la atención si os dais cuenta en publicidad se ha utilizado muchas veces pues son cosas como estas ¿no? sabes que cuando alguien pasaría por la carretera y viese ahí el cartel de sexo gratis dijo vaya si que deben estar mal las cosas con esto de la crisis que el de las ruedas ya ha montado al lado un salón pero no es así si os dais cuenta lo que pone debajo lo vais a ver porque en algunos sitios también es muy habitual lo que hacen es eso utilizan la palabra sexo gratis como reclamo para llamarnos la atención nosotros nos fijamos y luego ¿qué nos hace? sacarnos una sonrisa tan simple como eso y ya no os digo nada si el sexo además de ser gratis es sin compromiso entonces ya se le acabó tenemos que fijarnos sí o sí ¿qué es lo que busca esto? busca captar nuestra atención es el célebre ida en neuromarketing ¿no? el A de atención I de inglés B de deseo y A de acción el neuromarketing lo que busca es esto busca llamar nuestra atención despertar nuestro interés y crear nuestro deseo ya luego la parte de la acción es más difícil de llegar a ella pero si ha logrado esas tres partes ya ha logrado diferenciarse de la mayor parte de la gente el sexo la comida y el peligro se utilizan en todos los anuncios eso es lo que tiene que ver ¿por qué hay peligro? porque nosotros ¿por qué por ejemplo para anunciar unas compresas hay que tirar a una chica por un avión por un paracaídas? porque nos da sensación de peligro y tenemos que mirar y nuestro cerebro está pensando que no se la va a abrir el paracaídas y que se va a estrellar aunque hayamos visto el anuncio decenas de veces nuestro cerebro reptil detecta peligro tirarse en paracaídas es posible que no se la abra entonces nos llama la atención y tenemos que mirar y es simplemente para eso para llamar nuestra atención y el tema del sexo va a ser exactamente igual es algo curiosísimo se utiliza mucho en fotografías porque el sexo al final muchas veces se sugiere es estas fotos que podrían estar perfectamente sacadas de cualquier hotel veis esta foto de la parte superior hay una chica y un desayuno ¿qué es lo que veis vosotras? bueno pues vosotras veis la tarde estar un día cuerpo de la reina que la vida os trate como merecéis sin tener que madrugar sin tener que preocuparos de nada y con el desayuno en la cama eso es lo que veis vosotras ¿qué es lo que vemos nosotros? pues nosotros vemos el desayuno lo primero de todo y luego en la parte de atrás vemos el postre podremos gestionarlo a nivel consciente o no pero realmente lo que nos pasa es esto como la chica de abajo está agarrada en la almohada ¿quién es la almohada? para nosotros nosotros mismos somos nosotros a quien nos está agarrando así que de hecho os digo eso en el marketing si utiliza la media una de las ocasiones es el sexo simplemente para llamar vuestra atención y para hacernos sentir que hay algo importante para nosotros os voy a dejar para que veáis con una imagen de una gran marca de una gran empresa una empresa como Gucci que también como podéis ver utiliza el sexo como reclame así que por mi parte nada más ha sido un placer estar con todos vosotros pasaré ahora el control a pues eso al control digamos y por mi parte encantado ahora me encantaría el chat y si alguno quiere hacerme alguna pregunta pues yo encantado de contestaros si vamos más lo que queráis un placer vamos a veros gracias gracias